Niño tremendo, vuelto en el aire, árbol de ramas y piel Sube los frutos de un nuevo caso para que sea otra vez Juego del día, noche guarida, donde las almas reposan Soñan encuentros de madrugada, monte a ronzo y mariposas Matir el cuadrón en la gloriosa tranquilidad de la vida Rubia doncella, hada del pasto, sonrisa de agua en la siesta Lágrimas juntan la melodía, abiertan surcos de pan Que en esta tarde, cerca de un hielo, vuelve a mi casa a jugar Despertaré al hombre fugaz que volvió a su niño en la tarde Un labrigar es un murmullo al revés, ataveado de verdes instantes Vuelto en la noche, junta las piezas desmembradas de un jardín Hombre de niño al desnudo pensando en futuros de cielos y abril Un labrigar es un asistente